Ah, está grabando. Aquí había una acuesta muy rápida que habíamos visto desde la comunidad, desde la comunidad, para que nos ayuden ahí a mejorar algunos temas que estamos avanzando. También lo vamos a poner al final. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy estamos con un día especial para nosotros. Somos de la comunidad Data Science for Business. Entonces, nosotros queremos ayudar. Esa es parte de cómo hemos nacido como comunidad. Siempre queremos crear valor y ayudar a las personas, a las comunidades. Entonces, le voy a decir algunas cosas que nos van a servir durante toda esta presentación. Inclusive, voy a contarles algunas cosas muy rápidas. Yo soy de Américo Guerra. Este es mi espíritu. Mi espíritu es siempre, mi objeto de estudio han sido los insectos. Me encantaban los robots y siempre mirando al espacio. Esas eran las tres cosas que siempre me han encantado de niño. Pero no todo es color de rosa. De niño he tenido que asumir muchas responsabilidades, principalmente por... Mi padre es de la fuerza militar. Entonces, soy el único hijo hombre. Y ya se imaginan cómo me he tenido de niño y de adolescente. Entonces, mucha disciplina, mucha disciplina. Y a veces uno no entiende el porqué de las cosas o pitea mucho por qué le ha tocado vivir eso. Pero, en mi caso, yo no entendía de niño ni de adolescente. Pero luego se me ha hecho muchas cosas fáciles. Por ejemplo, ya al acercarme a la tecnología, estos aparatos ustedes de repente no los han visto nunca. Pero había antes una cosa que se llamaba teléfono fijo. Y sonaba, sonaba, de verdad, sonaba. Y ahí empecé yo con mis primeros registros de llamadas. Porque llegaba mi papá en la noche y me decía, reporte el día. Y como tengo tres hermanas mujeres, me tenía que decir, entre las 1.400 y las 1.500 llamaron tres personas a una de mis hermanas. Después tuvieron dos llamadas a mi otra hermana y así le reportaba. Sin darme cuenta, comencé a crear mi primer CDR a mano. A mano, que esto más lo vamos a entender los que hemos trabajado en telecomunicaciones. Y no entendía yo para qué me iba a servir esto, pero bueno, lo hacía automáticamente. Y cada vez que nos cambiamos de ciudad, porque, digamos, hemos vivido en diferentes ciudades, tenía que comenzar todo de nuevo. Todo de cero. Siempre en mi colegio me llamaban el nuevo. El nuevo en Arequipa, el nuevo en Tacna, el nuevo en Locumba, el nuevo en Puno. Entonces, al comienzo uno sufre mucho porque deja a sus amigos, deja a su colegio, deja a sus profesores. Pero después ya es parte de la rutina y uno puede cambiar rápidamente. Otra cosa que me pasó, digamos, que me sorprendió mucho es un gerente, gerente de una empresa grande, me pide que lo ayude para usar el mouse. El mouse. Entonces yo le decía, ¿estás hablando en serio? Sí, ya. Voy en la noche y me dice, bueno, ¿puedes ayudar? ¿Me enseñas un poco? Yo le digo, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde el principio, me dijo. Entonces le digo, por favor, agarre el mouse y llévalo donde dice inicio. Entonces lo que hizo fue, agarró el mouse y lo llevó a la pantalla. Salió de mí una risa, que no me estaba burlando, simplemente salió una risa, que él se puso rojo y me dijo, ya terminó la clase y mañana lo vemos. Entonces, entendí que no a todas las personas les gusta o les tiene que gustar lo que a los demás nos gusta. Después, mi viejita, no veía a su hermana a 25 años, a mi tía, vive en Venezuela, y simplemente dice, ¿no tienes internet? ¿Cómo que no tienes internet? Una webcam. Y antes, por si acaso, la webcam estaba fuera del computador. Y no quería, y hasta que se nos ocurrió con mi prima que vive en Venezuela y las conectamos. Entonces, cuando uno ve a su madre con una lágrima, con las lágrimas en sus ojos, y ve cómo la tecnología puede impactar, realmente te mueve, ¿no? Te mueve. Entonces, esas eran las cosas que me han marcado. Y luego trabajé muchos años, comencé ganándome los frejoles en tecnología. Mucho código, mucho reporte, entonces más entre nosotros competíamos. Oye, ¿cuántos queries y reportes has hecho este año? Ah, 250, qué bacán, yo 220. Y así nos medíamos, ¿no? Hasta que yo atendía mucho al área comercial, y me comencé a mezclar con ellos, comencé a aprender algunas cosas, y me moví al área comercial. No sabía nada. Otra vez empezar de cero. Me gustó mucho, me gustó mucho, realmente me impresionó. Era como ver en blanco y negro y a color. ¿Por qué? Porque recién entendía el para qué de las cosas. El por qué se hacían esto. Era para, otra vez, crear valor. Algo que sirva. O sea, no importa si has hecho 250 reportes, queries, no importa. Era cuántos se usan y cuántos generan valor. Eso era el concepto. Entonces, como me he movido entre alguna área técnica y un área, digamos, de negocio, y he estado, inclusive, después volví a regresar al área técnica, pero ya con otros ojos, por supuesto, y me he podido mover entre estas dos áreas, cada vez un poco más al centro. Digamos, hay muchas cosas que me preguntan, y por dónde vienen las tendencias, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que les puedo contar es, tendencias están escritas ya, ¿no? Porque antes uno tenía que ir a una cosa que se llamaba biblioteca. Iba a la biblioteca y ahí tenía que leer y todo. No, acá no. Acá todo ya está. O sea, la tienen fácil, ¿no? Las tendencias y de fuentes muy, muy confiables, ¿no? Garner, o sea, que te da tendencias. O sea, ¿qué cosa va a venir como los impactos en tecnología, una fuente como Forbes? Inteligencia artificial y analítica, ¿cómo van a impactar en diferentes industrias, McKinsey? O sea, lo tienes todo como para saber qué cosa va a venir. Otra cosa que me preguntan es, ¿cómo aprendo ciencia de datos? También hay mucha literatura, las cosas ya están escritas, hay aplicaciones que nos van a poner fácil. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Entender el dolor, entender a las personas que realmente los mueven. ¿Cómo funciona el tema de la algoritmia versus los algoritmos? Y que en realidad, para dar valor a los negocios, igual yo creo que, digamos, cada vez las cosas se van a poner más fáciles para el tema de la algoritmia. Eso lo dicen todas las tendencias. Ya hay nuevas, las nuevas herramientas ya vienen casi, casi como lo que antes era el Excel. No sé, bueno, se acordarán hasta uno de ustedes, pero antes el Excel era, por ejemplo, yo no usaba mucho Excel porque todo lo usaba con código, con código en alguna plataforma. ¿Cuál es la parte importante? La parte importante era saber que en el Excel ya hay cosas predefinidas y no necesitas agarrar y hacer tus operaciones aritméticas porque todo está como fórmula. La verdad que yo no usaba mucho, pero me sorprendió, por ejemplo, sacar una correlación. Simplemente agarras, pones en dos vectores y te saca la correlación. Listo, ya está, no hay nada que hacer. Entonces, todo esto ya como que se va a venir servido. ¿Y qué hay que escoger? Inclusive la herramienta te va a poder decir, puedes utilizar como prioridad uno este algoritmo, como prioridad dos este algoritmo, y como prioridad tres inclusive puedes mezclar los dos algoritmos. O sea, todo eso va a venir mucho más democratizado. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Tienes un montón de agentes, por supuesto está la academia, como la UTEC, hay cursos libres, hay YouTube, tienes diferentes plataformas, hasta las redes sociales que son especialistas. ¿Dónde está el tema? Como les decía, es ir a ver el dolor a quién le va a servir, cómo vas a impactar positivamente. Así que los invitamos, no es un mundo tan extraño, todos somos buenos en algo, aprovechemos eso, lo que conocemos bien, y nos podemos meter a este mundo ya, porque va a ser con el Excel. Todos vamos a tener que aprender a leer los datos, todos, en diferente magnitud, por supuesto, en diferente profundidad, pero todos vamos, el que no sabe Excel ahora va a ser difícil que se meta a trabajar en una empresa. Entonces, lo mismo va a pasar con esto. Tres temas que, como recomendación, chapen las oportunidades, agarren sus cosas y vayan a otro lado, como me pasaba a mí desde niño, y comenzar de cero. Aprendan las cosas haciendo, y siempre, siempre, júntense con los expertos, con los expertos que les puedan decir, no solo herramientas, sino con los expertos que les puedan decir, de verdad, dónde hay, dónde se puede generar valor. Gracias. Vamos, Alma. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con las oportunidades. Hola, yo soy Alma Vera, también cofundadora de la comunidad de Data Science for Business. Y, bueno, esta comunidad también tiene un corazón que nace desde nuestros ancestros, los incas. Ya ellos tenían un sistema que se llamaba el Aini, el Aini, y que consistía en un trabajo mutuo, recíproco, de ayudarnos entre todos y de cuidarnos todos. Entonces, les voy a contar nuestra historia. Nosotros somos parte de la primera promoción del programa de UTEC, del programa de Data Science for Business, y un grupo de nosotros nos atrevimos a fundar la comunidad. También realizamos nuestro primer Meetup, y ahí está nuestro play de honor, Carlos Calerón. Y UTEC se enteró que estábamos haciendo todo esto y dijo, ah, a mí me interesa. Entonces, hizo una alianza con nosotros. Carlos Calerón es nuestro sponsor, y nuestra Miss Charo es nuestra consejera de la comunidad. En este camino nos hemos ido involucrando también en otras actividades como en Datatones. Iniciando el año, como que nos la olíamos, parece, ¿no? Nos juntamos también para planificarnos y las cosas que queríamos para este 2020. También hemos participado de otros eventos de otras comunidades parecidas a las de nosotros. Nos hemos integrado con este ecosistema de intercomunidades. Que nos gusta la ciencia de datos. Y recuerdo de que en nuestro Meetup, nosotros veníamos haciendo Meetups y eventos a nivel presencial. Y cada vez teníamos, crecían y crecían y crecían, y todo solo era en Lima, ¿no? Y cuando se dio la cuarentena, la primera cuarentena, tuvimos 48 horas para cambiar de formato. Es decir, teníamos todo preparado para presencial y lo tuvimos que cambiar a virtual. Y allí UTEC nos ayudó un montón, y estamos súper agradecidos con UTEC que nos ayudó con esto. Y cambiamos. Incluso cuando recién salían estas plataformas de Zoom, de Google Meet, etcétera, incluso me acuerdo que se nos quedó pegada la pantalla en una lámina como unos minutos, ¿no? Eso como anécdota. Y bueno, y como se aprende haciendo, qué mejor oportunidad que trabajar la Open Data, ¿no? Desde el 22 de mayo de este año, Perú, esto es bien importante saber, ¿no? Perú ha sido uno de los países, de los primeros países en disponibilizar sus datos abiertos. Es decir, en caliente, en plena pandemia. Y dos, que es uno de los pocos países del mundo que también ha disponibilizado sus datos abiertos. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Y ya contarles un poco de mí, digamos, a mí no se me da mucho por la medicina, ni tampoco de ser policía, pero lo que sí sé, y se me hace fácil, toda la vida se me ha hecho fácil, son las matemáticas, los números, ¿no? Y tengo ahí en mis venas sangre de investigadora, ¿no? Y recuerdo que cuando se abrieron los datos, llamé a Américo y le dije, oye, Américo, oye, nos metimos al Open Data. Y Américo me dijo, ya me estoy bajando el primer archivo. Y entonces ya nos lanzamos a meternos en el Open Data. Empezamos generando algunos informes, infografías, y nos estábamos bastante contentos porque algunas personas ya nos leían y recibimos una felicitación del gobierno, de la Secretaría de Gobierno Digital de la PSM, de Maruska Chocobar, y que agradecía el trabajo que estábamos haciendo y que estaban también utilizando algunas de nuestras recomendaciones, ya desde la parte técnica como algunos insights, ¿no? Y este acercamiento también nos llevó a poder ayudar con algunas recomendaciones para la encuesta nacional del COVID. Y en este camino que hemos ido analizando desde todas estas semanas, que ya son casi 20 semanas que venimos analizando la Open Data desde que se inició, hemos tenido grandes coincidencias, es decir, nosotros analizábamos, encontrábamos algo, y a los pocos días salía en las noticias. No era que veían nuestro informe y publicaban, no era así, sino que como que había una coincidencia y hubieron muchas coincidencias. Una de las coincidencias fue el tema de la altura, ¿no? Es decir, nos contagiamos en todas partes igual, pero la gente que vive en la altura se muere menos. Otra de las coincidencias era el tema de hay que tener foco a nivel distrital. Hablar de KPIs en vez de, todos acordarán, de métricas. Les decían, hoy mueren 100, mañana 150, ya, hay que hablar de KPIs también. La recomendación también de prepararnos, de prevenir con el sistema inmunológico, ¿no? Tuvimos también muy buen olfato, porque el Foro Económico Mundial, que tiene un brazo tecnológico, ya está hablando de que hay que ir hacia una prevención a través de la dieta. Entonces, hemos tenido ahí también otra coincidencia. Y una de las cosas iniciales desde que se disponibilizó la data era esta correlación que existe de la letalidad de los jóvenes versus los adultos mayores, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este riesgo de morir, o sea, la letalidad, este riesgo de morir de un adulto mayor es 60 veces más que la de un joven. Esto no es que sea el doble o el triple, no, 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 estamos hablando de que es 60 veces más, ¿no? Independientemente, que para algunos de nosotros nos pueda parecer de que es un poco crudo los comerciales, la publicidad, el fin es la vida del ser humano, la vida de nosotros, ¿no? Y esto ya está saliendo también en los medios internacionales. Otro de nuestros feedback, de nuestros insights, nuestro pato va con el tema del muestreo. Y hemos visto que a nivel internacional, comparándonos con Latinoamérica, incluso aquí en otras regiones, si uno muestrea, tiene mejor detección y control de la pandemia. Y bueno, en esta aventura que empezamos haciendo, ¿cómo se llama? En informes, en PDFs, que llegaban a un alcance y veíamos que lo que nos leían eran más personas que saben algo de matemáticas, de estadística. Nos preguntamos, nos dijimos, oye, ¿por qué no hacemos videos? Ya, no hacemos unos videos, ¿no? Y nuestra sorpresa fue porque nuestra intención era de que las personas que saben de ciencia de datos o saben algo de matemáticas o estadística, pudieran engancharse con estos videos. Nuestra sorpresa fue de que había personas que no sabían nada de ciencia de datos, que tampoco les interesa, pero que escuchaban nuestros videos y que les parecía, les agregaba valor, entendían la situación de la que estábamos pasando y les aportaba valor. Otra de las cosas que nosotros hemos aprendido en estas casi 20 semanas de analizar el Open Data es que la letalidad se va moviendo de un lugar a otro, como si fuesen olas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todo empezó en China, después Italia, España, Alemania, se paseó por todo el mundo hasta que llegó a Perú. Y cuando llegó a Perú también hubo sus olas, ¿no? Todos recordarán a Loreto, Arequipa, Ica, Ancash, Madre de Dios, San Martín, y bueno, como esa es una ola, tenía que pasar la ola por todos lados, le tocó a la libertad y le tocó a Pacasmayo y a mí me tocó el corazón porque, bueno, las cuentas que yo soy de Pacasmayo, he pasado mi niñez y mi adolescencia ya y digamos que cuando yo vi los números, lo primero que dije fue tengo que hacer un video, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a analizar la data y todo y la publicamos, hicimos este video, ya se veía últimas noticias, el diario Últimas Noticias de Pacasmayo es un diario muy leído allá en el norte, es como decir el diario El Comercio en el Perú, así es, Últimas Noticias allá, y ellos me llamaron, me llamaron por teléfono y me dijeron si les daba permiso para utilizar nuestros informes y nuestros videos porque ya venían ellos viendo esto, palpando esto en vivo, ¿no? O sea, veían que la gente se moría, esto, pero no tenían datos, no tenían números para decir, oye, ¿cuántos son? ¿Cuánto, cuán grave es esto? ¿Cuán complicado es esto, ¿no? Y digamos que ellos también tenían la finalidad de poner un poco de presión, ¿no? De presión, digamos, en el sector privado y en el sector del gobierno también para que haya alguna ayuda para Pacasmayo y esto contribuía para el objetivo, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho y quizá me sorprendió gratamente era que esta persona que me llamó que tiene años de recorrido una comunicadora digamos top, experta, tiene años en esto, que me dijera de que los informes, ¿no? Los informes y el video se explicaban de una manera sencilla y fácil de entender, digamos, que el storytelling estaba ahí, entonces, digamos, que fue como que también grato porque la cuestión era esa, ¿no? Que todo el mundo la pudiera entender. y gracias a todo este movimiento que se hizo en redes sociales y ahí quiero agradecer a todos los que nos apoyaron, a nuestras familias, nuestros amigos, las intercomunidades, todo el mundo, este, tengo varios tíos también que apoyaron ahí, este, mandando los videos, mandando los informes, pasándole a uno, al otro, compartiendo en las redes y, bueno, esto tuvo un gran resultado y es un resultado de todos, es un gol de todos y es que una de las empresas, el sector privado de Pacasmayo, ya está, va a hacer cosas por Pacasmayo, una empresa emblemática de allá, es Cementos Pacasmayo, ha ofrecido donar un módulo para hospitalización y va a iniciar esta instalación porque ya se empezaron a poner las pilas este 22 de septiembre, es decir, la próxima semana y es un proyecto de una inversión de casi 100 mil dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cómo a partir de, y ahí agradecer infinitamente a Maruska Chocobar, que, quien sabemos de primera mano que le ha costado mucho disponibilizar los datos abiertos, muchas gracias Maruska por disponibilizar los datos porque tanto los hackers ciudadanos como nosotros o como cualquier persona del Perú o del mundo puede entrar y generar valor con esta data, se ha podido lograr esto, gracias a todas las personas que pudieron compartir todo lo que se hizo, ya sea las noticias de la publicación de últimas noticias o el video o lo que fuese, fue como que un granito de arena para todo lo que se estaba haciendo en Pacasmayo, había mucho movimiento de la población también, que acciones, otras acciones, no solo la nuestra, sino que nosotros fue como un granito de arena que pudo ayudar a ejercer presión y que se pueda ayudar a toda una ciudad, y esto es como logramos todos como un AINI, todos por el bien común de cuidarnos, se logró esto, esto es gracias a todos, no solamente a la comunidad, sino a todos los que participaron de una u otra manera, muchas gracias en este año a UTEC, a Miss Charo, a Carlos Calderón y también a Marusta. Carmen, te doy el pase. Hola a todos, gracias a Elmita, gracias a Américo, denme por favor unos segunditos para compartir mi pantalla. Bueno, hola a todos, yo soy Carmen, bueno, para variar, cofundadora y miembro de la comunidad de ciencia de datos. Sé que todos ya están muy interesados y a la expectativa de nuestro conversatorio de hoy, que tiene el tema sinergia entre el Estado, la academia y la industria, y que busca oportunidad del rol de los datos como activo para generar un crecimiento. Pero les voy a regalar nuestras últimas reflexiones. Y para quienes nos siguen por primera vez, comentarles quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. Bueno, nosotros debemos decirles que no somos la única comunidad de ciencia de datos en el país y en este ecosistema incluso regional o global, pero debemos decir que lo que nos caracteriza y genera valor es que queremos acercar esa realidad y la problemática de negocio con el mundo de la ciencia de datos y viceversa. Y realmente nuestra comunidad ha iniciado y bueno, hasta ahora tiene un equipo duro que está formado por ejecutivos, líderes y expertos de negocios, pero consideramos que desde diferentes frentes todos podemos aportar valor, ¿no? Para generar valor ya sea en nuestras organizaciones, con nuestros emprendimientos o generar aportes a la sociedad. comentarles un poquito más haciendo resumen de lo que Américo y Alma nos han venido contando. Nosotros, una de las principales actividades que realizamos está relacionada con meetups y en nuestros meetups hemos buscado expertos de negocios y ya llevamos al menos realizando 14 meetups al menos una vez por mes, uno por mes. También como les comentó Alma, hemos participado y participamos activamente de eventos abiertos como fue la Datatón por la Integridad que fue organizada por la Secretaría de Gobierno Digital. Y comentaron mis compañeros que también somos miembros de intercomunidades. No sé si todos conocen intercomunidades, pero principalmente, bueno, somos comunidades que principalmente queremos acercar la temática relacionada con los temas STEM, ¿no? Que están relacionadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas, que son cada vez más relevantes, sobre todo en esta nueva normalidad y apuntando a la revolución 4.0. Algunas de ellas, para quienes no conocen, pero creería yo que muchos de ustedes seguro conocen, están, por ejemplo, RL Ladies Lima, está Data Science Research Perú, WITS, Women in Data Science o WITS, Women in Technology, ¿no? Y cada uno de nuestros frentes trabajamos activamente para ir fortaleciendo los valores que podemos generar desde los diferentes frentes. También hemos tenido, como comentaba Alma, reconocimiento público por aprovechar la Open Data. Ahí nos preguntó, nos ha preguntado en el chat de dónde obtenemos esta información. Bueno, les comento que es información que se aperturó justamente a la par con la pandemia y son datos abiertos. Tú entras y googleas y pones Open Data Gobierno del Perú, ¿no? Y vas a encontrar no solamente data que está orientada al tema de la pandemia, como pueden ser los positivos de COVID, los fallecidos, sino también data general que antes podías encontrarla de repente en el INEI, diferentes datos estadísticos, ¿no? Entonces, realmente los invitamos también a ingresar, a consultar estas plataformas que nos generan mucha oportunidad, ¿no? Y también de cara a mostrar los aportes que podemos conseguir desde diferentes frentes. Bueno, América nos había regalado tres tips o tres tickets de entrada para la sala VIP a este mundo de ciencia de datos. Yo voy a tomar una de ellas que es el tema de rodearnos con expertos, ¿no? Que es algo que realmente ejecutivos y líderes de las organizaciones o de proyectos sabemos que debemos ser así. Bueno, nosotros lo que hemos buscado en este año recorrido es tocar temas que nuestros panelistas y expertos como escucharán ahora a nuestras expertas el día de hoy en nuestro conversatorio toquen temas que les preocupen realmente a quienes lideran y a quienes se enfrentan a realidades en el mundo de los negocios, ¿no? La temática ciertamente ha estado en torno a la ciencia de datos, a la big data y a la analítica, pero también no queríamos dejar de lado por ejemplo la parte humana que es como yo comienzo a generar mi equipo de ciencia de datos, ¿no? También queríamos irnos a diferentes realidades, diferentes sectores como puede ser la banca, el retail, los seguros por ejemplo y otros temas también que son relevantes además de la parte dura que pueden ser conocimientos científicos y técnicos abordar cuáles son los skills relevantes que necesitamos para irnos formando nuestro mundo de ciencia de datos. Bueno, acá tenemos un resumen de cómo han sido nuestros meetups, ¿no? Y qué hemos procurado los participantes de nuestros meetups. Bueno, pues, buscando aportar valor nuestros líderes y panelistas han venido en 64% de los casos de la industria, 29% han venido de la academia y 7% del Estado. Como les comenté, muchos temas han abordado problemática de la banca, de retail, de educación, de los seguros, de ONGs, consultorías, tecnología y hasta el Estado. Y gratamente, y queremos que se siga haciendo así mucho más, gratamente la tercera parte de nuestros panelistas han sido mujeres, así como el día de hoy vamos a tener tres mujeres panelistas que ya las conocerán. Y asimismo, como ciertamente les comentó Alma, en algún momento nos vimos en esa en esa disyuntiva, así vamos a continuar con nuestros meetups, pero viendo los problemas los recogimos como oportunidades y gratamente a razón de aprovechar las herramientas virtuales para continuar con nuestros meetups, nosotros hemos cruzado las fronteras y también casi el 30% de nuestros panelistas han sido panelistas expertos de otros países. Algunos regalos que nos han dejado nuestros expertos han estado relacionados a un tema que de repente tiene que ver mucho con un trabajo que se hace sobre todo en el mundo corporativo en estas fechas que está relacionado con el planeamiento estratégico o la presentación del presupuesto, ¿no? Y finalmente luego de elaborar el presupuesto para alinear los objetivos que tenemos para el año es ¿qué KPIs vamos a manejar? Bueno, pues aquí en una de las fechas que tuvimos uno de los espacios de nuestros meetups fue Alejandro de Alejandro de Rappi que nos dijo que realmente no había mucho en qué pensar, no había mucho que discutir, que los KPIs de un equipo de analítica, un equipo de ciencia de datos tienen que ser los mismos KPIs o métricas que manejan los negocios para justamente alinear los objetivos que se manejan dentro de las organizaciones. Por otro lado, Diego Valarino nos comentó sobre la problemática de ciencia de datos en Latinoamérica versus el mundo aglosajón, ¿no? Y realmente aquí vemos un reto pero también una oportunidad y justamente trabajamos para ir cerrando esas fechas en lo que nos dice es que es relevante esa parte que está ligada al manejo de toda la parte dura, al manejo del saber modelar, pero que realmente hay mucho por hacer en principio que está relacionado al tema de tener conocimiento del negocio y entender en principio la problemática del negocio, ¿no? Que muchas veces el proyecto fracasa antes de comenzar, ¿no? Una gran reflexión. Y por otro lado, Luz de Aporta, por ejemplo, nos compartió qué más buscamos además de la parte técnica en esta época de la nueva normalidad, ¿no? Sabemos ya que nosotros como profesionales debemos continuar formándonos en la línea del tiempo, pero que eso también debe ser algo que debe ser voluntario, ¿no? No puede ser algo que es como un debes hacerlo, sino que te deben hacer y que esto debe complementarse con skills que están ligados a ser más empáticos y a ser mucho más flexibles, ¿no? Para poder aprovechar las oportunidades y aportar valor. Bueno, finalmente, nosotros en este año de aniversario le queremos agradecer a todos ustedes, a todos los que nos siguen desde ya hace mucho tiempo, pero también a quienes hoy están con nosotros por primera vez, darles la bienvenida y agradecer a todos los expertos que nos han acompañado en este año, ¿no? Y que nos enseñan con sus espacios en estos meetups a través de sus conocimientos, experiencias y nos regalan muchos consejos para ir formándonos en este camino, ¿no? Bueno, finalmente, esta caricatura que nos regaló nuestro amigo Américo nos parece bonita, pero queremos cambiarla por estas otras imágenes que básicamente son el compartir de un equipo humano, ¿no? Donde todos podamos aportar valor a través de la ciencia de datos. Inicialmente, Américo les había compartido una encuesta que, bueno, me gustaría dejarles de repente la imagen unos segundos porque esto nos va a permitir seguir trabajando para intercambiar con ustedes justamente más oportunidades que podemos generar con ustedes en nuestros siguientes espacios. Bueno, y aplaudir un aplauso virtual para este primer año de nuestro aniversario. Y, bueno, los dejo ya con Carlos quienes estarán presentando a nuestras panelistas para el conversatorio del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Carmencita. Muchas gracias y voy, tengo que empezar sin duda emocionándome y sumándome a esta celebración con mucha felicidad, por supuesto. Ha sido un año fascinante lo que nos han compartido, los logros que se han generado como producto de este voluntariado, ¿no? Porque todo ha sido voluntariado y, bueno, sin duda cuando uno se pone a ver las cosas hacia atrás es más fácil, ¿no? Una historia linda, pero creo que si imaginamos el futuro de la comunidad y el aporte que puede hacer, también uno lo mira con optimismo, ¿no? Entonces, permíteme primero felicitarlos en nombre de UTEC a todos ustedes y desearles el mayor de los éxitos en el futuro. Son una fuente de motivación para muchas personas y realmente emociona participar de alguna manera de este emprendimiento. Quiero aprovechar también antes de entrar en materia, permítanme por favor un segundo, agradeciendo por supuesto también a los profesores y a los practitioners que de alguna u otra manera han ido regalándonos su conocimiento, sus prácticas y todo eso que ha ido sumando en la construcción de este legado, ¿no? También tenemos por supuesto a nuestros consejeros, la Academia de Ciencia y Datos y Inteligencia Artificial de UTEC tiene un consejo consultivo de lujo, también quiero aprovechar para agradecerles a las comunidades de profesionales que se han ido uniendo en este ejercicio que han llamado las intercomunidades, ¿no? Algo maravilloso que no sé, pues yo no sé, para mí son cosas nuevas, ¿no? Cómo surgen estos grupos orgullosos de su profesionalidad, ¿no? Matemáticos, estadísticos, ingenieros, científicos y se unen y hoy día, pues, tenemos estas comunidades que aportan de manera voluntaria en diferentes aspectos del conocimiento y de la sociedad, ¿no? También agradecimiento a ellos y a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho posible que todo esto ocurra. Así que quería arrancar robando un par de minutos para agradecer a todas las personas que han ido participando de una u otra manera y contribuyendo a que todo esto haya sido posible. Bueno, ahora voy a tomar unos minutos para darles la bienvenida a nuestras invitadas, tres profesionales de lujo que vienen, bueno, con una trayectoria enorme, profesional cada una pero que las hemos invitado digamos un poquito a propósito así porque sentimos que de una u otra manera pueden representar bastante bien al Estado, al sector privado y a la academia, ¿no? Tres articuladores de la sociedad que son claves para que los países salgan adelante, ¿no? Entonces, las voy a nombrar, les voy a dar un minuto para que saluden, ¿no? Y también se presenten para que las conozcan todos nuestros invitados que están presentes, empiezo, voy a empezar por Mirta que es nueva, digamos, Charo y Marushka ya han estado antes, voy a empezar por Mirta dándole la bienvenida y cedándote la palabra a Mirta para que te presentes y nos saludes también. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes con todos, primero que nada agradecer la invitación y aprovechar para felicitarlos por el aniversario, la verdad que están realizando un excelente trabajo, el mundo de la data es inmenso y es atractivo, la verdad que es apasionante también, así que los felicito porque veo toda esa emoción en América, en Alma, en Carmen y desde ayer que los conocí veo todo ese gran interés. Bueno, yo soy asesora de alta dirección, participo en el Consejo Consultivo de Centro y en el Consejo y soy presidenta de la Asociación de Egresados de la Católica, teniendo ya la experiencia de entrar en este mundo cada vez más académico de la universidad, pero toda mi trayectoria profesional la he desarrollado en el BBVA, he sido gerente general adjunto de la AIA justamente de Procesos y Data, lo que se conoce como el Chief Data Officer, la verdad, entré en este mundo de data y me quedé enamorada de él, así es que ahora siempre muy vinculada a todos los temas dentro del grupo de CDO Latam, estamos muy activos tratando de difundir la importancia de la cultura del dato, así que muchas gracias y ahora compartiremos algunas... Bienvenida Mirta, yo solo voy a complementar que tuve la suerte de conocerte muchos años atrás cuando manejaba esta compañía que colaboraba con BBVA en todos los temas de data por allá por el 2010-11 y bueno, que nos hayamos reencontrado me alegra muchísimo y tenerte en el panel de hoy muchísimo más, así que bienvenida, bienvenida. Marushka, nuevamente juntos, Marushka Chocobar, es la persona que lidera la Secretaría de Gobierno Digital de nuestro país, hemos tenido antes aquí, pero te cedo la palabra, te doy la bienvenida, ¿cómo estás Marushka? Muchas gracias Carlos, contenta, muy emocionada por ver los resultados de lo que se puede hacer con gente tan hábil como Alma, México, Mirta, toda la gente que está involucrada en temas de datos, el equipo de Intercomunidad que viene liderando UCTEC ya antes de la pandemia y con más énfasis en la pandemia, de verdad, felicitarnos por, primero, por haber tomado la decisión de hacerlo, creo que ustedes vienen liderando y marcando la pauta en el Perú sobre qué es aquello que se puede hacer con los datos abiertos, segundo, por acompañarnos en todo este proceso también porque nosotros desde el Estado tenemos que entender que la comunidad científica necesita que nosotros abramos los datos para poder ayudarnos, ¿no? Es un círculo virtuoso bastante importante y tercero porque creo que estamos en la misma línea, o sea, estamos en la línea de poder tomar los datos como activos estratégicos, hemos ya emitido normatividad que ahora les contaré al respecto, pero solamente esto cobra sentido no por el papel o la norma, sino porque se pongan en evidencia cómo es que efectivamente los datos abiertos pueden cooperar con la toma de decisiones y los resultados son lo que se acaba de mostrar hace unos minutos y creo que no queda duda con que tenemos que seguir en esa misma ruta de la mano con la comunidad científica, la academia, el sector privado, la sociedad civil en términos generales. gracias Carlos por esta invitación. Con mucho gusto Marushka escucharte, también nos alegra mucho haber podido tener la oportunidad pues de interactuar y participar de alguna manera en este momento difícil que pasa en nuestro país y que se haya visto de una u otra manera que los datos efectivamente pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. y bueno por supuesto también muy contento de tener a Charo Charo Bruera es co-directora de la academia con quien trabajamos todo este emprendimiento desde hace un par de años y a quien conozco también desde mucho tiempo atrás. Bienvenida Charito nuevamente. Bueno, muchísimas gracias yo quiero felicitar a todos los chicos de la comunidad ellos son nuestros discípulos en ciencia de datos nuestra primera promoción para mí es una emoción enorme ver que se han contagiado de esta pasión por entender el mundo a través de los datos no se imaginan lo orgullosa que estoy de todos ustedes porque los conocí cuando abrieron los ojos el primer día fui subprofesora el primer día del programa de ciencia de datos y bueno y tenemos una relación que va más allá de lo profesional con un profundo afecto por todos por eso ellos me dicen Miss Charo a mí bueno toda la vida trabajé con datos desde que era estudiante universitario después trabajé en el consejo de investigaciones de la Argentina pero no haciendo investigación sino haciendo ciencia de datos yo hacía soporte estadístico a la investigación científica toda mi vida trabajé con datos y a la vez toda mi vida di clases siempre vengo de una familia de maestros padre maestro madre maestra abuela maestra y bisabuela maestra todos son profesores en mi familia todos son maestros así que me apasionan las dos cosas me apasionan dar clases y me apasionan los datos el único momento de mi vida en la que no estuve vinculada a la academia fue cuando trabajé en Equifax 10 años y me encontré con un buro de crédito que no tenía un programa de gobierno de datos y esto fue en el año 2006 entonces lo primero que hice fue enseñarles y darles clase a un montón de personas que trabajaban con datos pero no no sabían manejar datos con un método y eso provocó y lo conozco porque yo lo viví un gran disparador fue para la compañía para poder producir rápidamente un montón de información que antes no se podía hacer así que cuando me retiré de la vida corporativa porque entre otras cosas quería volver a la academia y la vida corporativa no me permitía volver a la enseñanza decidí que lo mejor era monetizar todo lo que había aprendido con el buro de crédito y el manejar esa tremenda base de datos que abastecía todos los bancos de la Argentina y después tuve Paraguay y Uruguay al mismo tiempo esos tremendos monstruos de datos todo eso había que contarlo porque cuando Jesucristo salió a predicar lo primero que hizo fue conseguir los doce apóstoles entonces uno quería predicar la ciencia de datos tenía que formar sus apóstoles y seguir adelante y ayudar desde tanto desde la posición de consultoría que es muy bueno ayudar a las empresas pero también el desarrollo del talento así que ahora estoy sumamente contenta en UTEC me siento muy muy querida estoy muy contenta creo que se está haciendo un trabajo fantástico creo que las iniciativas de la universidad en ese sentido son realmente muy buenas y bueno nada más bienvenida bienvenida Charo un gusto escucharte también y bueno ahora que ya ya se presentaron y saludamos vamos a a intentar construir un un evento que que sea de agrado para nuestros participantes el tema que que quisimos plantear fue a los datos como un activo para el crecimiento económico de las sociedades como un un activo que la sociedad debería productivizar y por supuesto es un concepto muy amplio y voy a permitirme una pequeña introducción y luego les voy a ceder la palabra a cada una para que tomen una postura temporal por lo menos que represente Marushka al Estado Mirta al sector privado y Charo a la Academia y que intentemos desde esas esquinas ver cómo podemos traer un aporte para que al final de les doy 10 minutos a cada una para que hagan su intervención y luego al final intentamos digamos construir una hipótesis que hacia futuro ¿no? cómo cómo podría la sociedad peruana ir más allá de digamos construir valor social crecimiento económico a partir de los activos de data y aquí empiezo con la introducción yo quise quise traer datos abiertos como el elemento central de la conversación ¿no? porque si pensamos en los datos como un activo de crecimiento económico de una sociedad cosa que además en la que creo fielmente creo fielmente lo he visto en el sector privado ¿no? y también en el sector público con pequeños ejercicios pero imaginémonos pues que podría ser una cosa equivalente al cobre en Chile ¿no? el cobre en Chile es un un activo social sin duda que crea muchísimo valor económico y y no solo económico muchísimas otras cosas y que está pues gobernado y está manejado hay un plan de desarrollo etcétera 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 por supuesto hay muchas economías que también han progresado en esto y Perú no está ajeno nosotros estamos adscritos a la OCDE ¿no? y desde la OCDE tenemos una hoja de ruta que nos gatilla una serie de actividades que termina con un capítulo que es datos abiertos justo ahora los chicos que mientras hablaban pude copiar el la página web del portal de datos abiertos de Perú y la puse aquí para que todos puedan entender de que en el Perú también hay datos abiertos y que hay muchas instituciones del sector público aportando pero voy a ir un peldaño más arriba para plantear el concepto de datos abiertos como un concepto inclusive más amplio que la vista del Estado solamente porque los datos abiertos son un concepto general ¿no? incluye el sector privado también el sector privado podría también aportar datos abiertos ¿no? y todo tanto el aporte del Estado como el aporte público podría estar en un solo manejo de una sola estrategia ¿no? pero voy bajando un poquito en el concepto para ayudar a nuestro público a entender que los datos abiertos vistos desde el Estado como digamos aquella data que genera el sector las empresas del sector público en su en su quehacer diario son un activo del Estado ¿no es cierto? y su primera utilización digamos normalmente es dentro del mismo Estado ¿no? para crear productividad mejores eficiencias y también por supuesto para brindar mejores servicios a los ciudadanos pero ya también esto es conocido hace muchos años y es parte de este de este capítulo de la OCDE que nos nos pide publicar los datos ¿no? o sea abrir los datos a los ciudadanos en general y por supuesto a las empresas y al sector público también para que la sociedad haga uso y productivice esos activos de diversas maneras y bueno cuando uno se pone a revisar los casos de éxito hay países que tienen un progreso muy significativo siempre ha habido este triubirato ¿no? entre el sector público el sector privado y la academia y los tres se han sentado y han desarrollado un plan estratégico para para que las externalidades positivas ¿no? de este de este activo vayan más allá de lo que normalmente uno esperaría ¿no? por ejemplo digo ¿no? el sector privado típicamente es el agente la gente que crea valor en la sociedad ¿no? de manera orgánica normalmente sobre todo en las economías en las democracias ¿no? y y también es el agente que distribuye la riqueza ¿no? obviamente bajo una regulación bajo un sistema un modelo de desarrollo económico pero y la academia también ¿no? con distribuyendo el conocimiento y tal entonces dicho todo eso dicho todo eso quisiera plantear una hipótesis sobre la cual hacer nuestra charla y tres preguntas que he preparado las he preparado a propósito como para dejarlas en el ambiente ¿no? voy a permitirme leerlo ¿no? los datos abiertos son todos aquellos datos accesibles y reutilizables ¿no? sin exigencias de permisos ni licencias están ahí para ser utilizados obviamente uno parte del supuesto de que los datos están en esto que conocemos nosotros como modo accionable que ya han pasado por todos los procesos de calidad y están listos para ser utilizados ¿no? pero bueno no siempre ocurre pero digamos eso es lo que lo que se supone las buenas prácticas luego está para los estados los datos de los gobiernos que dicho sepas también aquí quisiera aclarar que hay varios niveles de gobierno en los países y hay varios tipos de instituciones ¿no? los municipios podrían ser por ejemplo típicamente un organismo que crea crea data data pública pero también está el banco de la nación por ejemplo ¿no? y otros organismos que todos los organismos todas las instituciones del estado en sus diferentes niveles crean crean activos de data pública ¿no? activos nacionales pero básicamente lo que decimos es que los para los estados los datos de los gobiernos son activos nacionales que deben ser productivizados por supuesto primero que nada el mismo gobierno el mismo estado ¿no? pero también la sociedad civil para crear valor económico con ellos se espera que la apertura de los datos abiertos tenga impactos positivos sobre la economía la sociedad en la medida que incentiva la creación de nuevos negocios a partir de la disponibilidad de estos datos y genera participación y control ciudadano en la transparencia de la administración pública que ese es otro otro de los fines que ayuda digamos el open data ¿no? a transparentar el accionar público ¿no? y de alguna manera también en algún momento más avanzado podría uno el estado podría interactuar de manera orgánica con la sociedad civil a través de los datos y bueno aquí vienen las preguntas que les quería poner sobre la mesa y que me gustaría que conversemos un poquito sobre esto en los minutos que tienen cada uno ¿no? ¿están nuestros gobiernos en todas sus instancias preparados para beneficiarse del análisis público de los datos o de los datos públicos perdón? ¿están los ciudadanos y la población en general empoderados para participar en la toma de decisiones de los gobiernos a través de la data pública? ¿y finalmente si las empresas y los emprendedores están con las capacidades y con la disposición para generar nuevos negocios a partir de esos datos ¿no? Esto este elemento de los datos abiertos lo planteo como un articulador ¿no? de estos tres agentes de la sociedad el Estado el sector privado y la academia como este sería como un elemento articulador ¿no? de estos tres de estos tres agentes de la sociedad para crear valor de la sociedad a partir por supuesto de políticas públicas y de una sociedad mucho más empoderada con más conocimiento y el sector privado también para que pueda generarse las externalidades positivas que acabo de hacer mención entonces con esto como preámbulo ¿no? con la intención de poner un marco de referencia las invito a compartirnos sus reflexiones voy a empezar si les parece por Marushka que es del Estado cosa que nos da su primer alcance luego vamos con Mirta para que nos dé el alcance del sector privado y finalmente con Charo para redondear la participación de la academia adelante Marushka bien muchas gracias Carlos primero creo que es importante todo lo que has comentado con respecto a para qué existen o sirven los datos abiertos sin embargo alrededor de los datos abiertos tenemos que ir pensando en algo mucho más grande que es toda esta construcción de una cultura basada en datos y cuando hablamos de la cultura basada en datos hablamos de quien produce los datos desde cualquier punto de contacto con un ciudadano con un cliente en el caso del sector privado poniendo solo el ejemplo de la pandemia quien toma la prueba y los datos verdad de cuando le hacen la prueba a alguien de cuando le dan el positivo o el negativo entonces desde ahí hasta quienes gestionan todas las plataformas donde se gestionan los datos propiamente dichos la publicación en formatos abiertos la analítica de estos datos abiertos y quizá la parte tan importante como la toma del dato es la toma de decisiones basada en datos entonces esta cadena involucra que se construya una cultura de valor alrededor de los datos y un punto que te comentaba ahora es el decreto de urgencia 007 que fue publicado no sé este año de manera un mes y medio antes de que inicie todo el tema de la pandemia exactamente el 9 de enero de este año dice a la letra lo siguiente en el artículo 12 los datos como activos estratégicos las entidades públicas y las organizaciones del sector privado administran los datos en especial una determinada cantidad de datos como activos estratégicos garantizando que estos se generen se compartan se procesen se accesen se publiquen se almacenen se conserven y se pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado considerando las necesidades de información de uso ético miren que importante dentro de toda esta cadena el uso ético la transparencia y el escrito cumplimiento a la normatividad de gobierno digital datos personales y toda la parte de confianza digital entonces esto es un primer gran mensaje tanto el sector privado como el sector público estamos en la carrera de la construcción de la cultura de datos si queremos mirar como tú hacías el análisis si queremos mirar nosotros desde el sector público estamos encauzando nuestros esfuerzos hacia lo que la organización para la cooperación y desarrollo económicos ha recomendado para el Perú desde el estudio de gobernanza de finales del 2016 hasta el informe de gobierno digital que ustedes pueden verlo disponible en la página de la OCDE el informe de gobierno digital que fue entregado en junio del año pasado que felicita al Perú en una serie de avances pero también entrega como recomendaciones dirigir la toma de decisiones del Estado hacia una toma de decisiones basada en datos e impulsar el tema de confianza digital alrededor del avance de la transformación digital entonces creo que este es el primer gran mensaje que me gustaría que quede en esta participación de mi lado la cultura basada en datos y como segundo importante es la toma de decisiones basada en datos también de la misma manera cuando nosotros pensamos en miren el efecto de poder tomar los datos de manera correcta cuando nosotros tenemos que la toma de los datos en el caso de la pandemia tiene ciertos errores al momento de tomar la prueba porque claro está que quien está tomando la prueba de una persona que pudiera estar con síntomas de COVID-19 pues no se encuentra en una posición de decir voy a copiar el dato para que después el dato abierto sea perfecto y el analítico del dato definitivamente no está pensando en eso es una situación de mucho estrés sin embargo eso poco a poco se irá construyendo y se va construyendo porque lo que hemos logrado hacer durante la pandemia en la secretaría es unir el esfuerzo del sector privado lo que han hecho ALMA AMÉRICO todos los equipos de ciencias de datos y también el sector privado en términos generales nos apoyaron para hacer analítica de datos anonimizados de los pases laborales por ejemplo para ver dónde se movía la gente analítica de datos anonimizados de la encuesta nacional para ver dónde se estaban levantando posibles brotes dónde iba comenzando a haber mucha mayor exposición y esos datos se han venido analizando con mira recientemente tuvimos una reunión con el equipo de ALMA y con el equipo que se ha conformado ahorita para poder seguir impactando en la reducción de las cifras entonces el equipo de prospectiva del MINSA los equipos que se han conformado toman estos insumos para poder planificar dónde se interviene con el grupo el plan Taita que diría el Ministerio de Defensa y mira tú ves un gran mapa porque ahí viene otra gran capa que es las capas de datos geospaciales ves un gran mapa donde hay presencia de COVID pero también presencia de necesidades básicas insatisfechas y también presencia de vulnerabilidad de la población entonces tú ahí sí puedes decir con un gran mapa decir ok aquí vengo acá llevaré mis esfuerzos para prevenir que estas personas que tienen condición de vulnerabilidad no se enfermen no sean impactadas finalmente para comentar lo que estamos haciendo en este tema es hoy se ha conformado ya el comando vacuna y el comando vacuna también está haciendo analítica de datos para mirar geoespacialmente dónde se encuentra por ejemplo la cadena de frío no que eso es lo que está comentando Carlos Neuhaus la cadena de Neuhaus la cadena de frío para saber dónde puedo almacenar la vacuna a nivel nacional dónde se encuentran los bolsones de mayor cantidad de infectados en fin entonces la analítica ha tenido que estar presente en la pandemia y con mucha más razón se ha tomado valor a lo publicado en el decreto urgencia 007 finalmente para terminar el Perú ha sido uno de los países que más rápido ha abierto los datos en la emergencia a nivel internacional ¿por qué? porque era importante tener atender primero la demanda de los científicos y además poder haber tenido este acompañamiento hasta ahora creo que los esfuerzos que se vienen haciendo de alguna forma integrados acelerados y de alguna forma voluntarios todo lo que se ha venido haciendo poco a poco está dando resultados están impactando en que las cifras se reduzcan y bueno no podemos parar o sea tenemos que lograr llevar esta cifra a cero y que el Perú esté preparado para afrontar lo que hoy nos toca vivir como la emergencia mundial que estamos viviendo Excelente Maruska sí bueno lo hemos visto y bueno una gran noticia esta que nos comentas de que el Comando Vacuna ya está usando la analítica de datos basado en toda la experiencia previa para orientar un poco sus próximos pasos cuando llegue la vacuna que nos pueda ayudar a salir de esta situación que estamos con la pandemia ¿no? Mirta por favor te escuchamos yo quiero empezar la reflexión con una previamente al tema que va comentando de los datos abiertos y es que justamente en este contexto que en el cual tenemos yo creo que todas las empresas de diferentes sectores tanto de empresas públicas como de empresas privadas cada vez están viendo en mayor medida la necesidad de impulsar la prioridad de trabajar una transformación digital ¿no? de manera estratégica ¿no? no he entendido una transformación digital como una solamente digitalización de procesos cambios de web etcétera sino como un cambio cultural que ahí coincido totalmente con Marushka ¿no? pero y este cambio ¿qué eso significa? que hoy los líderes creo que hoy todos los líderes de los diferentes sectores debemos apuntar a pensar en lo digital pero en términos de un cambio de mentalidad diferente es decir una mentalidad digital que en mi punto de vista se centran en dos temas importantes el primero de ellos es que tenemos que empezar a cambiar las formas diferentes de trabajar las cosas en el diferente rol que nos encontremos diferente posición en la que estemos ¿con qué motivo? con el motivo de crear ¿con qué objetivo? el objetivo de crear una mejor experiencia para el consumidor para el cliente el usuario en general el ciudadano en términos generales también ¿no? y así utilizar los nuevos avances de la tecnología que ahorita están disponibles y el segundo punto para mí es que esta mentalidad digital tiene que contar con una estrategia transformadora transformadora no solamente incremental sino una transformación de fondo dicho esto dentro de este cambio cultural que es la base de la transformación digital yo creo que un punto clave sin lugar a dudas un pilar fundamental es la data ¿no? la data que en mi experiencia tiene que todavía en las empresas ser trabajada de manera holística ¿por qué? porque justamente es mejor que este cambio cultural por eso venga de los niveles más altos de la empresa es decir de los directores del CEO etcétera y que haya responsables que impulsen este proyecto de data para que sea mucho más efectiva es decir se cuente hoy con lo que conocemos como el Chief Data Officer que muchas empresas todavía no lo tienen con lo cual demora más este proceso en cambio cultural ¿y esto por qué? porque ahí voy al punto de que es clave transmitir a toda la empresa que la data es un activo estratégico que pertenece a la empresa y por lo tanto se tiene que compartir si bien en el sector privado no trabajamos con datos abiertos en mayor medida si no trabajamos con datos estructurados o no estructurados ya tenemos que cambiar la mentalidad de que se tiene que trabajar en determinadas áreas o determinados hilos sino por el contrario que esta data puede ser cada vez en mayor medida puede ser compartida ¿no? y las empresas tienen este gran reto el reto de activar desde el punto de vista empresarial activar esta cultura del dato y en paralelo desarrollar modelos analíticos para mejorar con un enfoque de negocio mejorar la experiencia de cliente pero este proceso Carlos como tú lo comentabas al inicio quizás como vamos yo creo que estamos en un proceso de avance ¿no? que todavía esto no se realiza de la noche a la mañana yo creo que las empresas muchas empresas ya están en el tema las empresas grandes y en mayor medida las empresas medianas están entrando y las pequeñas todavía estamos yo creo de la encuesta que hemos estado evaluando en el centro de los Chief Data Officer Latam todavía creemos que hay mucho campo por recorrer ¿no? porque en general ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que al final apuntemos a ser un Data Driven es decir como decíamos Maruska también que las decisiones las aprendamos a tomar sobre la base de datos ¿no? y todavía yo creo que ahí hay como les decía hay todo un campo por recorrer y en mi opinión y en la experiencia que he tenido quisiera comentar que la mejor manera de trabajar este punto es desde tres frentes el primero trabajar con capacidades analíticas es decir nos referimos a personas identificar las personas en las diferentes empresas que tenemos con qué grado de especialidad y conocimiento tenemos de la data ¿para qué? para que justamente complementamos su formación y los motivemos en realizar proyectos pero adecuados a su nivel de especialización por ejemplo en la comunidad hoy que estamos invitados de Data Science es un nivel mucho más elevado por lo tanto la aspiración a trabajar modelos analíticos de mayor complejidad es importante pero también en las empresas tenemos diferentes tipos de proyectos en los cuales un Data Special también aporta un Business Analysis también aporta y es más quizás el cambio cultural va a que en diferentes áreas a lo largo de toda la empresa por eso me refería a que tiene que trabajar su modelo holístico debemos ya contemplar la posibilidad de contar con estos recursos que te facilitan y te ayudan a ser mucho más efectivos y eficientes ¿no? ahora ¿esto por qué? porque este colectivo de profesionales que cuentan las empresas deben estar permanentemente motivados con estos retos diferentes ¿no? y por lo tanto deben pertenecer a comunidades como las que hoy estamos compartiendo deben pertenecer a comunidades que les reten y ahí las empresas sí estamos haciendo un rol ya más de sinergia porque hay empresas que ya realizan los Data Challenge en los cuales para confrontar o validar modelos analíticos invitan a empresas en la academia invitan chicos alumnos invitan en general es la apertura tanto a colaboradores de empresas públicas privadas para que compartan y sobre todo compartan conocimiento y se mejoren aún estos modelos ¿no? entonces yo creo que es una primera iniciativa que la empresa sí ya está realizando y que debe continuar en ello el segundo frente para mí y que tú también lo mencionabas Carlos quizás tenuemente es sobre el gobierno del dato yo creo que ahí sí tenemos todavía un campo más grande de desarrollo ¿por qué? porque es lo menos atractivo es lo que necesita muy laborioso es mucho más riguroso ¿no? y esto muchas empresas todavía quizás se preocupan más en la inversión que puede costar esta transformación analítica pero esto puedes hacerlo en menor escala porque no se trata de que tú gobiernes la totalidad de los datos de la empresa tú tienes que gobernar los datos de forma focalizada o muy al alcance de aquel proyecto que tú quieras empezar a realizar y esto significa para el gobierno del dato también involucrar a todas las personas de la organización o sea todos tenemos que tener la mentalidad que la data hay que cuidarla y hay que organizarla hay equipos especiales que por ejemplo identificamos dominios de datos en diferentes áreas y llegamos a trabajar con los que conocen más el dato que es el data owner para poder tener el conocimiento que se complementa con la gente de sistemas para saber de dónde tengo que extraer el dato y poder gobernarlo aquí todavía en la experiencia que he visto y que actualmente ahora que estoy trabajando con algunas empresas veo que todavía no tenemos este avance y que se puede empezar de a pocos esto no se trata reitero de trabajar pues una ambición sería demasiado grande que llegues a gobernar los datos de toda la compañía eso es casi muy muy difícil pero hay que empezar por determinar un proyecto estratégico que tenga relevancia y que nos focalice para trabajar todos estos temas y estos temas dentro del gobierno de datos que todos los chicos seguro lo conocen también es clave tener definido el contenido es decir que todos entendamos qué hablamos de cada dato para poder trabajar mejor crear un diccionario de datos también tener calidad del dato a través de reglas de calidad que lo permitan dar confiabilidad en el dato el tercer punto es el tener ser este y ubicar al dato es decir el linaje del dato porque el dato lo podemos tener de forma natural lo tomamos de forma natural pero se transforma en el tiempo porque lo procesamos entonces es bueno tener que conocer esa trazabilidad del dato y finalmente para qué para que todo esto sea disponible y sea sensible yo creo que todo esto va a permitir un ordenamiento de la data que nos va a poner en mejores condiciones para poder compartirla porque si bien los modelos son atractivos más atractivos y las mucho mejores predicciones muchas veces no reparamos en qué está atrás de eso cuál es la piedra angular de ese modelo que es el dato y el dato tiene que estar bien gobernado y por eso el tercer frente que es no menos importante es la infraestructura es decir dónde vamos a almacenar los datos de qué manera y cómo lo vamos a procesar lo que conocemos son las nuevas plataformas como el big data entonces todo este pienso yo que es muy importante Carlos a nivel de empresas cada vez en mayor medida trabajemos este ordenamiento de la data y que llevamos a un modelo de madurez que tenemos que ir evaluando cómo vamos porque para ir a datos abiertos digamos es válido tener que sean datos muy confiables y esto en las empresas tenemos que empezar ya muchas como te digo ya están trabajando en el tema porque va a dar mejores condiciones para que los modelos tengan mejores resultados también yo creo que una iniciativa y una sinergia importante es crear un ecosistema entre lo que es gobierno estado y academia donde sin lugar a duda estos medios que te contaba de los Data Challenge que se comparten hoy permite un aprendizaje mayor permite tener mayores retos y además poder compartir estas datas desde el lado de la empresa su data estructurada y no estructurada desde el lado del Estado los datos abiertos y dejar a la academia todo el interés y la formación metodológica en las investigaciones por ejemplo Muchísimas gracias Mirta gran aporte desde el sector privado y efectivamente hemos visto un movimiento importante en los últimos tres cuatro cinco años tal vez en valorizar los activos de data y ponerlos en el centro de la de la estrategia pero todavía es digamos un privilegio de unas pocas empresas ¿no? y bueno estamos en esa labor de alfabetizar evangelizar digamos para que mayor cantidad de empresas del sector privado adopten esto ¿no? y lo estamos viendo desde la academia cuando vemos muchas jóvenes profesionales también líderes profesionales que digamos abordan ya estas temáticas y para escuchar un poquito sobre la postura de la academia sobre todo lo que hemos escuchado voy a dejar a Charo Bruera que bueno si bien es cierto tiene mucha experiencia en el sector público y ha trabajado con gobierno también ayudando desde fuera creo que puede ayudarnos a redondear un poquito la charla Charito adelante por favor bueno muchas gracias Carlos si efectivamente coincido con Marushka que los datos son un activo en este caso los datos del estado son un activo del cuerpo social porque no es el estado el dueño de los datos el cuerpo social le entrega los datos al estado para que el estado le devuelva a los ciudadanos bienes servicios y buenas decisiones usando los datos entonces y para integrarlos con ese ecosistema que mencionó Mirta de compartir yo vengo de una corporación en el mundo privado en donde costó mucho trabajo convencer a los bancos que compartieran su información porque y eso finalmente les ha dado un excelente resultado hoy en día sería inviable el mundo financiero si los bancos no compartiesen la información sobre sus clientes pero ¿cuántos años llevó esa reflexión para que se animasen a aportar a un buro? si bien los buro de crédito tienen como 150 años en ese ecosistema que mencionaba Mirta es muy importante la participación del talento porque si hay algo que nos falta en este momento para encarar esas transformaciones tanto en el estado como en el sector privado es el talento y el problema que enfrenta en este momento el mundo es como dice hay un filósofo que se llama Edgar Morin que es el padre del pensamiento complejo y que tiene un libro muy importante en donde dice que vivimos la crisis de la información porque el exceso de información nos sumerge en una nube de desinformación porque lo que no tenemos son las estructuras mentales formadas lo suficiente como para administrar esa información entonces ¿en qué momento uno genera esas estructuras mentales? digamos uno la genera igual los porrazos trabajando y aprendiendo como puede en su vida profesional o me parece que en este momento no tenemos tiempo de demorar años en formar a alguien que tenga estructuras mentales ágiles tanto para cumplir roles de alta dirección tanto en el Estado como en el sector privado tenemos que acelerar esa transformación y eso definitivamente es un gran desafío para las políticas educativas del Estado que necesariamente deberán incorporar a los programas curriculares de las escuelas una visión de tratamiento de datos y de alfabetización analítica así como en algún momento en 1800 hubo un movimiento de alfabetización general en toda Latinoamérica porque la gente tenía que aprender a leer y no se podía vivir en un Estado donde los ciudadanos no supiesen leer tampoco ahora vamos a poder vivir en un Estado donde los ciudadanos no puedan entender qué pasa con sus datos y a su vez en el mundo privado va a haber que reciclar necesariamente porque no podemos salir a buscar toda la gente afuera vamos a tener que reciclar los recursos que tenemos en el mundo privado para que adquieran estas estructuras mentales necesarias para trabajar con datos y ahí es donde me parece que la academia tiene un rol de articulación muy importante y tiene que posicionarse en el lugar en donde la academia debe estar es decir no creo que el rol de la academia sea enseñar cursos de manejo de tecnologías eso se puede aprender en cualquier lado creo que la academia se tiene que focalizar en lo importante en lo que perdura en la cabeza de los alumnos que es el pensamiento crítico que es la formación analítica que es una base matemática y estadística sólida y creo que la academia a través de ese ejemplo tiene que digamos desbordar hacia la enseñanza elemental y la enseñanza secundaria y también hacia la educación ejecutiva creo que debería ubicarse en el centro y realmente aportar a todo el sistema educativo esta visión sobre los datos para que de a poco se vayan incorporando los conceptos porque qué mejor edad que cuando los jóvenes son bien jóvenes para formar esas estructuras mentales en este momento nuestros jóvenes si hay algo que no les cuesta es conseguir información y si hay algo que les cuesta un montón es interpretarla entonces creo que es un enorme desafío tanto para el sector público en la redefinición de toda la currícula para la academia y para el sector privado en lo que es la formación del talento y también la formación a mí me ha tocado participar en equipos de ciencia de datos en donde he tomado gente del negocio porque digo siempre es más fácil enseñarle algo de estadística a alguien que conoce el negocio que enseñarle el negocio a un experto en estadística y esas personas que vienen a lo mejor de un área operativa realmente adecuadamente capacitados se han convertido en figuras claves para el manejo por ejemplo de un programa de gobierno de datos es imposible armar un programa de gobierno de datos sin gente que conozca dato por dato que hay en la base de datos de una organización porque como todavía falta mucho para que esté todo perfecto lo tenemos que solucionar con las habilidades naturales de la comprensión semántica del negocio entonces ahí es donde creo que la academia tiene que plantearse la necesidad de abrir carreras de pregrado orientadas a ciencia de datos tiene que plantearse bueno iniciativas como la que hay en UTEC de formación ejecutiva y de formación de personas que ya están en el mundo laboral y me imagino que en el estado tendremos que plantearnos también la necesidad de volcar esta experiencia para que los niños que hoy por hoy están empezando a estudiar o están estudiando ya vengan con la alfabetización analítica incorporada e incluso otras cuestiones es decir si hablamos de privacidad de datos ¿a qué edad hay que enseñarle a alguien a manejar la privacidad de sus datos? y yo creo que a los 6-7 años cuando empieza a tratar de entender cómo hace para navegar en el celular de la mamá es decir la conciencia sobre así como le enseñamos que la conciencia sobre el cuidado de su propio cuerpo y el respeto a su propia persona es muy importante y hoy en día tratamos de evitar cualquier daño que se le pueda hacer a los niños generando conciencia creo que también esa conciencia sobre cómo cuidar la propia privacidad y no exponerse inútilmente y no digamos cómo manejar todo ese tipo de cuestiones deberían estar incorporadas como conocimientos necesarios a los programas escolares junto con una cierta habilidad un poco más intensa del análisis de datos y después crecer obviamente en la formación creo que hay una altísima demanda creo que los chicos que están por tomar decisiones sobre sus carreras de pregrado creo que no sé si conocen el potencial de trabajo que tienen en el mundo de la ciencia de datos entonces creo que hay que contarlo y está muy bueno que las empresas lo cuenten y está muy bueno que el Estado diga estamos embarcados en hacer un programa de gobierno de datos y en hacer el manejo consciente de los datos para que los ciudadanos escuchen y los chicos dicen bueno ¿dónde voy a tener un futuro laboral en donde seguro va a haber un trabajo para mí si me gustan las matemáticas o incluso si me gusta entender el negocio en la ciencia de datos entonces en la medida que articulemos este ecosistema creo que tanto los ciudadanos como las organizaciones privadas y también el mundo de la academia va a producir un diferencial en la vida de las personas Gracias Charito y por supuesto me has dado pie para compartir una linda noticia no sé si lo sepan todos pero voy a aprovechar para decirlo y es que en esa locura de dar los primeros pasos UTEC acaba de recibir el permiso de la SUNEDU para lanzar la primera carrera de ciencia de datos de pregrado en enero se va en enero del 2021 UTEC lanzará su primera carrera de pregrado en ciencia de datos así que esperemos que haya alumnos esperemos que haya alumnos es una es una apuesta de esas apuestas que ha estado haciendo UTEC con estas carreras de las ingenierías difíciles llamemos así y ahora con la ciencia de datos atendiendo por supuesto una demanda creciente que viene del sector privado y del sector público también y que el mercado laboral no está pudiendo atender eso es lo que nosotros percibimos que hay una demanda que supera largamente la oferta laboral pero bueno no los tres grandes aportes y me dan pie para hacer un comentario pero en esta fase nueva del webinar las invito ya aquí a romper los protocolos y intervenir cuando gusten quisiera rescatar básicamente tres grandes mensajes que ustedes han dejado en su intervención siempre pensando en cómo crecer cómo hacer crecer la economía de una sociedad a partir de los activos de datos y la primera en la que han coincidido las tres es en esta necesidad de establecer una cultura una cultura en los diferentes niveles de las organizaciones del Estado de la sociedad civil de que los datos son un activo que nos pueden permitir tener desarrollo económico y a partir de ahí por supuesto todo lo que eso deriva la cultura de toma de decisiones también es importante en los líderes y en el resto de profesionales y ya lo que ha mencionado Charito sería como lo ideal desde que del colegio podamos ir introduciendo esta alfabetización en la que vamos a entrar curiosamente hace un mes atrás teníamos el primer summit de ciencia y datos e inteligencia artificial y habíamos invitado a un experto a un a un experto de ciencia y datos que de Estados Unidos y él lanzó una frase bien potente dijo lo que vamos a ver en los próximos cinco a diez años es un es un enorme proceso de evangelización perdón de alfabetización dijo alfabetización generalizada dijo y dijo la ciencia de datos no va a ser de los científicos de datos la ciencia de datos va a ser un conocimiento generalizado o sea claro todos van a porque decía porque vivimos en una sociedad que está impulsada por datos la economía se ha movido a una zona donde los activos son los datos entonces él decía vamos a ver un proceso de alfabetización muy muy grande que va a salir de las fronteras de los expertos de ciencia y datos y va a ser como algo de cultura general y ese es un mensaje que rescato de ustedes tres que han ido mencionando esa necesidad de establecer una cultura y bueno ahí vamos a ver cómo se va a hacer eso lo segundo la necesidad de desarrollar talento y eso creo que va a ser un reto también complejo que toca otras aristas que exceden probablemente lo que podemos hablar hoy día y finalmente el último esta necesidad de coordinar los esfuerzos entre los diversos agentes de la sociedad y para eso voy a traer un pequeño ejemplo que tuve la fortuna de que Marushka lo compartiera en las conversaciones que teníamos durante la pandemia pero recuerdo que mencionaste en algún momento la relevancia que tenía cuando el sector privado estaba compartiendo cierta data anonimizada geolocalizada de las compras de ciertas medicinas por ejemplo y cómo ese dato era un precursor de eventos crecientes de contagio en otros territorios antes inclusive de que las cifras de contagio se revelaran entonces esa pequeña historia a mí me me golpeó la cabeza mucho porque uno ve el potencial cuando uno une los mundos del sector privado el sector público y la academia y voy a dejarlas ya con este último caso porque siempre he sido un fanático de Medellín del modelo de desarrollo económico de Medellín a quien tuve la suerte de visitar hace unos años a propósito de uno de los trabajos que estaba desempeñando y conocí a Elkin Echeverry que es el es el director general de Ruta N que es este esta oficina de impulso a la innovación de la ciudad y a partir de ahí pues tuve la suerte de conocer a muchas otras personas que resulta que los estados y no hablo de los estados nacionales sino los gobiernos locales en Estados Unidos los estados o en Colombia las provincias o en Perú podría ser un municipio todos en muchos en Estados Unidos sobre todo en Europa tienen sus equipos de ciencia datos sus chief data officers de la ciudad de Medellín o de la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona y como desde igual que podría ser Ruta N digamos como desde estos espacios articulan el aporte del sector privado el sector el sector público y la academia y a veces a veces hay otras instituciones de la sociedad civil organizada gremios muchos otros pero el asunto es que coordinan y logran impulsar realmente actividades que impulsan el potencial que los datos tienen para ayudar a las ciudades por ejemplo voy a poner ejemplos tener una estrategia de datos sectorial por ejemplo imagínense una estrategia de datos elaborada específicamente para potenciar el crecimiento del sector agroindustrial del país donde el estado pone una parte de los datos y el sector privado y esto lo he visto en Medellín con mucha sorpresa por supuesto pero el sector privado así como me escuchan agarraba una parte de sus datos no todos por supuesto porque hay datos que son digamos como muy valiosos o muy claves digamos en la estrategia pero una parte de los datos por ejemplo la entrada de los trabajadores toda la marcación de tarjeta de los trabajadores eso era un dato que las empresas decidieron compartir y así una lista larga de datos que el sector privado dijo ok son datos que para mí no son críticos debido a muerte en mi modelo de negocio y los puedo compartir la sociedad más la data pública y la academia también puso su parte y a partir de la confluencia de esos tres esfuerzos han surgido estrategias de datos para la ciudad por ejemplo para compartir temas de medio ambiente no este temas de clima temas de pobreza no y en fin una lista de temas que tienen que ver con bienestar social entonces dicho todo esto y poniendo un poco la materia ¿cómo imagino? o sea partiendo también por supuesto del ejercicio que Marushka me contó no Marushka creo que has estado en una posición privilegiada donde has podido ver la intervención del sector privado el sector público y también de la academia porque usted de alguna manera también ha estado participando entonces ¿cómo imaginan ustedes articular un movimiento de ese tipo pero con mayor digamos con mayor expansión que pueda mover que puede impactar finalmente en el futuro de la economía del país sobre todo ahora digamos de cara a un proceso de recuperación económica que tanto necesitamos? Bueno Carlos si quieres empiezo yo creo que bueno primero felicitarte por esta mención que has hecho para el programa me parece excelente la verdad yo creo que debe ser replicable en todas las universidades porque como bien decía Charo este cuanto más difundamos desde los primeros niveles desde los colegios si es posible este tema en la data va a estar en todo en todos los niveles y en todos los tipos de profesiones siempre he comentado de que en todas las profesiones deberíamos tener algo específico una exigencia específica de manejar de conocer el tema de data en los niveles aunque sea básico lo segundo es decirte que coincido contigo que creo que hay un frente común entre los tres estamentos que es el trabajar la cultura de datos y el otro de referente al ecosistema yo pienso que a ver es clave yo creo que los avances también en los otros países tanto Corea del Sur Alemania etcétera muestran que es impresionante los avances que se pueden lograr y justo para combatir la pandemia también compartiendo los datos abiertos de forma y trabajar en forma conjunta con las tres entidades pero sí opino que debemos trabajar esto de forma muy orquestada lo que decía Charo articular muy bien esto con una gobernanza y todos tenemos que tener primero que nada un propósito común un propósito común donde creo que coincidimos también la materia prima imprescindible son los datos pero sí tiene que reitero que haber esta gobernanza que además asegure que estos datos vienen a ser ya así como para una empresa o para todos es un activo claramente coincidimos que el dato es un activo estratégico ya estos datos serían a trabajarlo para el bien común de la sociedad ya sería como un patrimonio patrimonio del país pero que además tendría que estar muy bien formulado todos los temas que si bien Mariusca lo comentaste en el CAE digital ya hay muchas leyes de seguridad confianza del dato y todo tenemos que velar porque esté tenga un buen uso esta data ¿no es cierto? o sea no termine siendo comercializada o distorsionada quizás por eso Charo los bancos al comienzo teníamos mucho cuidado de compartirla porque sucede ¿no? pero yo creo que aquí hay el reto de cómo articular cómo orquestar y cómo gobernar este ecosistema que de hecho es potente en todo el sentido ¿no? porque hay muchas muestras de ello y todo lo que estamos viendo ahorita los chicos lo que están trabajando ahorita Alma Américo que nos comentaba imagínate ahora imagínate si empezamos a hacer un modelo de co-creación ¿no? con los datos abiertos ¿no? donde diferentes personas pueden buscar soluciones se encuentran contribuyen al modelo este pues los resultados son potenciales ¿no? y necesarios inclusive hoy más que nunca creo para nuestro país también y superar por ejemplo concretamente el caso de la pandemia ¿no? Ahí quisiera sumar mira Carlos este junto con lo que dice Mirta esta experiencia que hemos tenido y que seguimos teniendo durante la durante esta emergencia que la verdad creo que ningún país del mundo estaba preparado para poder enfrentarla creo que todos hemos aprendido muchísimo este en todo sentido no solamente desde el punto de vista tecnológico de cooperación este sino que se han creado alianzas que no se van a deshacer alianzas e intenciones importantes público y privado hemos estado solamente como anécdota durante los primeros días de abril y después del 6 de marzo muy muy unidos por ejemplo la encuesta nacional de forma que ya además de que las reuniones eran hasta muy tarde a través de medios digitales terminábamos prácticamente éramos un único o sea éramos como una única gran empresa o una única gran entidad donde estaba público privado academia había la sociedad civil y todos conformando con una única visión equipos de trabajo multidisciplinarios y comprometidos ¿qué nos permitió hacer esto? integrar el esfuerzo público privado en esta en este enfrentamiento de la pandemia fue haber tenido oficialmente creado el laboratorio de gobierno de transformación digital el laboratorio ha sido fundamental porque existe una norma que ampara todo lo que hemos venido trabajando el hecho de que el sector privado nos haya puesto a disposición del estado analíticos de datos desarrolladores a vuelta de un oficio de buena intención ¿no? pongo a disposición mis equipos y tal y cual y un oficio de regreso del estado sin tanta burocracia detrás creo que ha sido fundamental porque precisamente como comenta Mirta el laboratorio se creó para hacer este mecanismo de co-creación de co-diseño de co-desarrollo público-privado mira sin pensar efectivamente que iba a ser de una manera tan potente durante esta época el siguiente nivel es que como comentaba hoy en la mañana tenía una reunión para planificar un tema importante todos debemos ser conscientes que esta emergencia nos tiene que dejar lecciones y nos tiene que dejar lecciones en todo sentido en todo sentido me refiero a que una vez que comencemos a superarla como está ocurriendo en Perú y en muchos países no debemos volver a como estábamos antes de la pandemia o sea debemos continuar construyendo aquello que ya hoy hemos comenzado a probar el laboratorio ampliarlo mirar hasta donde podemos llegar ir hacia centros de innovación en temas digitales ir hacia centros de innovación regionales en temas digitales propiamente focalizados ¿verdad? junto con la academia o sea podríamos hacer una alianza con la UTEC que pueda permitir ampliar y exponenciar esto de una manera ya consistente más de manera de una escala más potente y segundo creo que dentro de estas grandes elecciones es nuestro día a día nos debe permitir convivir con lo digital de manera permanente que nosotros podamos hoy tener eventos en el futuro cuando todos estemos vacunados presenciales y digitales al mismo tiempo que las reuniones sigan siendo presenciales y digitales al mismo tiempo o sea ya no es que guardo mi clave de acceso a la plataforma y ya no es que todo el mundo tiene que regresar y marcar la tarjeta o sea hemos demostrado que lo digital acerca que lo digital logra resultados exponenciales y que hoy por ejemplo nosotros hemos podido llegar a tanta municipalidad donde pueda haber alguna conexión con talleres con esfuerzo de poder orientarlos a nombrar su líder digital el plan de gobierno digital quizá no lo hubiéramos podido lograr con el mejor plan de viajes ¿no? entonces este ese mix creo que es algo que necesitamos mantener entonces ese es el siguiente paso Carlos juntos privado público academia creo que podemos lograr establecer bien establecidas las bases porque tenemos un cambio de gobierno el próximo año que tiene que continuar y mejorar todo aquello que se haya venido haciendo para el país esto básicamente vale Charito nos quieres redondear nos quieres complementar bueno para mí es esto igual que para Marús que para mí Mirta este tema de los datos se ha convertido en una pasión en una pasión parte de nuestras vidas entonces creo que tenemos una gran responsabilidad que es transmitirla a las a las nuevas generaciones y a los nuevos profesionales y transmitir incluso la experiencia porque este está muy lejos de ser un conocimiento como editizado con lo cual toda la experiencia que se pueda transmitir de lo que ya hemos vivido este desafío de ordenar los datos y de generar valor tenemos la obligación de transmitirlo así que de mi parte creo que este ecosistema de Estado mundo privado y academia que me parece brillante que que el Perú lo tome como una iniciativa estratégica porque definitivamente los va los va los tiene que conducir necesariamente a una experiencia mejor vale bien no o sea recojo básicamente de de la charla digamos hay una más que una semilla digamos la COVID probablemente ha producido el alineamiento de los astros ¿no? y han habido por supuesto trabajo previo afortunadamente el decreto supremo se había se había lanzado pues en enero febrero entonces había como una base legal y un trabajo previo que el gobierno de urgencia de urgencia Carlos decreto de urgencia es una ley perdón aprobado por la comisión de ciencia y tecnología recientemente lo aprobaron por unanimidad o sea que estamos en buen camino exactamente ¿no? o sea digamos COVID ha consolidado digamos y ha acelerado ¿no? ese ese trabajo y y como ya lo hemos escuchado probablemente en ese laboratorio que tú has hecho mención se ha gestado esta esta supernova ¿no? que resulta de la combinación del esfuerzo de los tres entes que hemos estado comentando ¿no? y como tú ya anticipaste Marushka el futuro que va a venir pospandemia probablemente sea a partir de la gran experiencia digamos descentralizarla regionalmente o sectorialmente ¿no? habrá que ver ahí pero ahí hay una oportunidad enorme de desarrollo a partir de esta experiencia donde confluyen pues los esfuerzos de estos tres sectores ¿no? y lo otro que claro que también creo que COVID ha sido o sea COVID en verdad se ha convertido en un aliado a veces uno lo criticamos mucho a COVID ¿no? pero hay que ver el lado positivo hay que ver el lado positivo ¿no? porque ha creado un estado de conciencia ciudadana en los trabajadores que nos está permitiendo vivir en este modo remoto y cuando pase probablemente como tú dices Marushka vivamos en un mundo blended ¿no? un mundo mezcladito un poquito de presencial y un poquito más eficiente sin duda donde lo digital aporta en la eficiencia de cada persona digamos y cada empresa por supuesto ¿no? hay preguntas hay preguntas del público voy a ir hay algunas que son como muy sectoriales muy puntuales pero para cumplir con nuestro público las voy a hacer y otras que son más genéricas así que por favor siéntanse en libertad de contestar hay una pregunta de Ana Muñoz que la ha soltado en el chat que va para Marushka dice una consulta Marushka ¿crees que el Perú está lejos de todavía de tener un ministerio de tecnología o un ministerio digital y para un poco redondear tal vez sea ¿tú crees después de toda tu experiencia que termina siendo necesario a esta altura de la vida de nuestro estado tener un ministerio independizado que lidere todo esto de la tecnología y lo digital o ya crees que no es el momento tal vez no sé bien gracias Ana esto es una opinión que está basada en la experiencia de estos dos años y medio casi en la Secretaría de Gobierno Digital y también sumado una opinión personal esto es un tema que se discute siempre en todos los foros siempre sale este tema y se pone sobre la mesa mi opinión es que no necesitamos un ministerio de lo digital necesitamos un siguiente nivel sí pero no un ministerio ¿por qué razón? porque lo digital es transversal a todos los ministerios en materia de gobernanza la Secretaría de Gobierno Digital hoy tiene un impacto público privado una norma que emite la Secretaría impacta al sector público y al sector privado nos hemos organizado de forma que la Secretaría tiene esta rectoría y encima hay un comité de alto nivel donde están los ministros entonces en materia de gobernanza creo que estamos en la línea entonces hay que subir un siguiente nivel no a ministerios la ley de organización del poder ejecutivo que tiene otras fórmulas que pueden aprovecharse para tener lo que quizá hoy pudiéramos necesitar para quizá ir un poco más rápido no lo sé qué es independencia económica y administrativa y esto te lo dan ciertos otros modelos que no sean necesariamente un ministerio entonces creo que yendo hacia esa figura es el siguiente nivel de la Secretaría y creo que vamos a tener o sea vamos a cerrar el círculo de aquello que estaría faltando para poder tener fortalecida finalmente la institucionalidad y la gobernanza en materia digital en el país esa es básicamente mi opinión gracias Ana vale gracias Marushka aquí hay una pregunta también de Karen Delgado yo creo que está más perfilada como para Mirta basada en tu experiencia en el sector privado sobre todo el caso del BBVA que lo recuerdo vívidamente porque los conocí por allá por el 2010 11 como proveedor y justo de temas de datos así que aquí va la pregunta dice Mirta ¿cuáles son los mayores retos que han encontrado en una empresa para comenzar a vivir digamos una cultura de datos y monetización de datos y cómo lo han superado cómo fue la experiencia del BBVA cómo fueron adoptando poco a poco esta cultura y esta forma de trabajar y de crear valor Sí, bueno yo reto varios pero uno principal fue lo que mencionaba un poco al referirme que el dato tiene que ser un activo estratégico de la empresa ¿qué pasa? en el banco concretamente y seguro que en las empresas se da también se trabaja en silos muchas veces y hay un dicho que dice que tiene información tiene el poder romper esa mentalidad de que la data tiene que ser tiene que seguir ciertos lineamientos y que además tiene que ser compartida democratizada por así decirlo es lo que más cuesta en cualquier empresa porque tiene que empezar a ceder y abrirse ¿no? y ahí es clave ¿cómo lo superamos? porque por eso también comentaba que el rol del CEO es fundamental o sea el CEO impulsa este cambio cultural lo empieza a impulsar desde primera persona y contagia a todos a todo el equipo ¿no? va digamos con la participación activa en esta importancia es que logra con ejemplo que todos empiezan a valorar que efectivamente compartir los datos me da valor pero ¿y cómo así? escogimos un ejemplo un caso que es lo bueno ¿no? trabajar en un caso de uso que tenía mucho impacto y que necesitaba de información de como de cuatro áreas ¿no? elaboramos el proceso para visibilizarlo todos y sabes que contagiamos a que las personas al visibilizar cómo era el proceso y que todos participaban cómo era clave que abrieran y se dieran los datos para trabajar un mejor modelo analítico y además también a su vez cómo gobernamos esa data que era necesaria para ese caso de uso entonces fue varios aspectos que ayudaron el primero yo diría que tener el respaldo de la primera línea es fundamental porque empiezas a demostrar y a transmitir que el dato no pertenece a una sola unidad a una sola área a un solo ente sino que tiene que ser compartido lo segundo es tener un caso práctico en el cual visibilice que te aporta mucho valor contribuir con la parte de data que necesita ese modelo y vas viendo cómo genera resultados increíbles ¿no? podemos tener varios ejemplos ¿no? pero yo creo que podemos centrarnos en estos puntos sí como tú lo dices igual que en el estado ¿no? el rol de los líderes ¿no? qué importante que es para acortar acortar pasos ¿no? lo acelera así como el COVID lo acelera claro bueno acá tenemos una pregunta muy bonita porque a veces cuando hablamos mucho de data siempre hablamos de grandes volúmenes de datos y claro en grandes empresas eso es posible en el gobierno también pero aquí nos pregunta un emprendedor y creo que Charito tú nos podrías ayudar a responder esta pregunta compleja por supuesto ¿no? dice ¿cómo un emprendedor puede hacer uso de todo esto ¿no? cómo va a hacer uso de los datos para crear valor ¿no? siendo un emprendedor ya sabemos que los emprendedores tienen digamos al comienzo empiezan con pocos volúmenes de datos pero tienen acceso a todas las plataformas y herramientas sociales y de colaboración que el mundo nos ofrece Charito ¿cómo recomendarías a un emprendedor mirar el potencial de los datos y crear valor con ellos? Yo creo que le recomendaría lo que el emprendedor ya ha hecho para convertirse en emprendedor cuando un emprendedor se convierte en emprendedor es porque tiene una gran idea pero seguramente no tiene conocimientos de cómo llevar adelante el plan de negocio de cómo materializar esa idea de cómo hacer conseguir una inversión para desarrollar su idea y todo eso lo aprende en el proceso de emprender el proceso de emprender exige un gran aprendizaje una gran vocación por el aprendizaje de cosas nuevas que van más allá de la buena idea que sostiene el emprendedor creo que de la misma manera que un emprendedor necesariamente aprende cuestiones relacionadas con el manejo del negocio y cómo hacer para que su negocio sea sustentable el emprendedor tiene que plantearse la necesidad de incorporar ciertas cuestiones de ciencia de datos y de manejo de los datos para completar digamos que no le pasa que no pasen lo que ya está pasando en las grandes empresas que hay silos de datos que no se comunican entre sí es decir el emprendedor ya tiene que empezar sabiendo que esto sucede tiene que empezar creando su empresa con una visión data driven como bien decía Mirta es decir y si realmente no conoce porque es una cosa demasiado nueva creo que el emprendedor haría muy bien en aprender un poco de ciencia de datos tratar de informarse tratar de rodearse de gente que no fuese fanática de los grandes presupuestos de tecnología que se invierten sin que tener un plan y una estrategia detrás es decir ser prudente es decir guiarse por su intuición emprendedora pero apoyarse en personas que si bien tengan un conocimiento técnico que a lo mejor el emprendedor no tenga aporten la traducción necesaria para el negocio pero creo que todo se trata de aprender un poco y lo que leí el otro día en un libro que estaba preparando una clase para los chicos derrotar un poco la fantasía de la ciencia de datos para reemplazarla por una realidad es decir lo que podemos hacer es creer que todo esto es una fantasía que el dato solo con la inteligencia artificial y la magia de Harry Potter salen los resultados salen así por arte de magia y todos sabemos Marushka sabe todo lo que han trabajado con la pandemia para juntar los datos y tratar de tomar decisiones y Mirta lo vive todos los días en el mundo financiero y yo también lo he vivido todos sabemos el enorme trabajo desgastante que significa sacar adelante un proyecto un proyecto de ciencia de datos me imagino lo que es llevar adelante un programa de ciencia de datos en una gran compañía o en el estado bueno el emprendedor lo mejor que puede hacer es tratar de no escuchar el canto de las sirenas no escuchar el canto de las sirenas que dicen que el tema de los datos no es como la felicidad no se compra con dinero entonces no es cuestión de que gaste mucho dinero en tecnologías y antes de escuchar el canto de las sirenas escuchar a las personas que lo pueden aconsejar bien con sentido común y aprender lo que necesites sinceramente excelente forma de ir terminando Charito con una reflexión y agradeciendo ya hoy estamos celebrando por supuesto el aniversario de la comunidad voy a robar unos minutos para dejárselas a Miki que cierre todo el webinar de hoy pero les voy a dar un minuto para ir despidiéndome yo después al final me despido también y les agradezco adelante Marush Camil Mirta cualquiera de ustedes tome la palabra para ir despidiéndonos de nuestro público bien bueno Carlos muchas gracias muchas gracias a todos he visto varias preguntas ahí que se están quedando y me las estoy llevando para poder responder creo que es fundamental este tipo de encuentros que hacemos como un un par en nuestras actividades para poder compartir lo que hemos hecho lo que queremos hacer en qué necesitamos ayuda porque necesitamos ayuda y poder integrar estas intenciones para lograr los objetivos que nos hemos trazado entonces de verdad Carlos encantadísima siempre poder participar en lo que ustedes consideren y gracias por todo ese apoyo gracias también quiero decirle a Miguel Gómez que por ahí está porque de verdad viene impulsando este tema también de manera muy muy intensa y gracias también a Américo y a Alma y a todos los que han hecho analítica de datos y han compartido esta información para que nosotros podamos ir orientando mejor nuestras acciones en el marco de esta emergencia en favor de todas las personas gracias Carlos y bueno gracias por participar también bueno yo sigo este yo también agradecerles y pero antes felicitar porque la verdad que es un un gran mérito de todos los chicos formar esta comunidad porque aparte del día a día que cada uno tiene tener dar un tiempo voluntariado para sobre todo aportar en mejora del país la verdad que es un ejemplo para muchos jóvenes que están y sobre todo en esta carrera que es una ciencia de datos tan apasionante veo que lo disfrutan y ese es el verdadero valor hacer algo cuando realmente lo sientes con fuerza lo sientes dentro de ti tiene mucho más mérito que hacerlo algo por obligación o sea que yo felicitar a cada uno de ustedes y que sigan en este en este camino de aprender y ayudar en todo lo que podamos al Estado que hoy es para bien de la sociedad y sobre todo porque Maruska como bien lo ha comentado y lo viene comentando en varios foros siempre se está impulsando y se está tratando dando las condiciones el marco necesario para que esto se pueda dar y desde la empresa yo creo que seguiremos trabajando para que cada una vaya evolucionando avanzando en ese modelo de madurez que he comentado yo creo que es posible y que aspiramos a que pronto tengamos un ecosistema muy bien orquestado donde podamos aportar mucho más a nuestro país y muchísimas gracias encantada de participar en este webinar gracias gracias Mirta también Charito bueno con toda la emoción del mundo de ver a mis chicos de la primera promoción tan brillantes y tan entusiasmados los despido realmente con un gran cariño y a Mirta y a Maruska la verdad que están emprendiendo una tarea titánica así que les deseo lo mejor y espero que Perú realmente crezca desde esta iniciativa y desde esta visión muchas gracias Charito yo el más afortunado de todos hoy día por supuesto rodeado de tres maravillosas profesionales ha sido un lujo me he sentido realmente privilegiado les agradezco infinitamente por habernos regalado este espacio de tiempo y aprovecho finalmente para también agradecer a todas las personas que se han conectado y agradecer nuevamente y felicitar a los chicos de la comunidad en nombre de Miki a todos y te cedo la palabra Miki para mí también ha sido una alegría compartir hoy día adelante por favor buenas noches con todos primeramente agradecer a tan grandes profesionales como Carlos Marushka Miss Charo Mirta por sumarse a este gran evento conmemorando el primer año de la comunidad y simplemente para recordar que el grupo de la comunidad es un grupo de seres humanos una comunidad se conforma por seres humanos que estamos enfocados por gustos que se alinean y me dio mucho gusto de ser parte de la primera promoción porque me encontré con muchas personas que nos cansamos de estar en la tribuna mirando cómo juega su partido Carlos cómo juega su partido Mirta Miss Charo Marushka y queremos ayudarlos y a todos los que han asistido hoy a esta reunión están invitados si todavía estamos en las tribunas bájense a las canchas acá tenemos a los mejores jugadores que están dispuestos a ayudarnos con sus enseñanzas como han pasado ya mostró Carmen todas las personas grandes profesionales que están en la cancha luchando por el desarrollo de este Perú y Latinoamérica tenemos jugadores nacionales de alta calidad e internacionales que han pasado por aquí entonces todos están invitados y es una invitación expresa a sumarse a la comunidad y a todos los demás desde allá yo estoy muy agradecido muy contento de ser parte de esta comunidad de personas que conforman Américo y tenemos más de 100 miembros en la comunidad y eso me pone súper contento porque ha sido cada paso cada miembro siempre pregunta por qué y siempre le compartimos el propósito no es por nosotros no es no solo por el Perú porque vemos tantos invitados internacionales es por Latinoamérica es por las personas es por todos ellos que queremos sumar subirnos al coche y decir ok acá estamos somos soldados dispuestos a batallar la pelea contigo a jugar el mismo partido que tú hoy juegas en tus canchas y todos están invitados gracias Carlos este celebro muy contento el primer año de la comunidad y muy contento de tener este panel y gracias Carlos Marushka Micharo Mirta por siempre ayudada a sumar porque gracias a ustedes a ese tiempo ese empuje que ponen nos motivan a seguir sumando muchas gracias Miki excelente un salud digital con todos un brindis por el primer año aplausos para la comunidad que sigan muchos más muchas gracias creo que nos despedimos Miki aquí bueno creo que están proyectándonos el QR para para que puedan llenar la encuesta a quienes nos han acompañado si hoy voy a compartir la encuesta y te dejo a Carlos a ti para que te pueda despedir y gracias por todo vale no yo ya me había despedido agradezco nuevamente a nuestros invitados y me despido hasta la próxima que sigan hasta la próxima adiós adiós gracias hasta luego cuídense un gusto adiós chao chao gracias a todos que participaron gracias gracias chicos gracias